Siempre ha sabido que el tiempo Tardo o temprano nos mata A los que visten de oro y a los que no tienen nada No intentemos negarlo que la violeta partida Resisten dados trucados para el final de la vida No tengo miedo a la muerte Quiero seguir caminando De tener cuenta más grande la velocidad Mas espero que se diga La mancha me ha gritado Gracias por haber llevado Una oportunidad Siempre ha sabido que el tiempo Dime que todo lo cura Incluso que yo te la abrazó Siempre en mano nos procura Recuerdo que no podres Y venga que no se agrave No te preguntes de cuando Eso solo él no sabe No tengo miedo a la muerte Quiero seguir caminando De tener cuenta más grande la adversidad Más espero que se diga Por la mancha me ha gritado Gracias por haber llevado A los que siempre lamentamos El pasado nunca podrás cambiar De la gana más daño que dejar el tiempo pasar Si siempre empezamos, el pasado nunca podrás cambiar De la gana más daño que dejar el tiempo pasar El tiempo pasar El tiempo pasar El tiempo pasar El tiempo pasar